En mente de la buena música sabrosa, va a saludar a mi compadre Henry, la gente que nos acompaña de la doble C, que ahí vamos a estar trabajando en el mes de octubre, no, todavía no hay fecha, oye ya con la gente de TX, creo que sí, la banda de la doble C que nos acompaña, así es que, vamos a iniciar jugadores, de manera que ustedes se diviertan en este nuevo programa por parte de Lucio Latina. Y este tema se lo vamos a dedicar muy especial a mis compadres, la banda de los chapulines, San Mateo y Fildepec que nos están acompañando en este programa, ¡vamos a bailar! Llegó mi compadre Sábanas, ¡sale! Llegó mi compadres, organizaciones en excepción, ¡Winter! ¡Soy presente! Ángeles de Cristal haciendo, el concierto de la reina, reina de corazones, a mis compadres chicos, chicolo, danes, chau 99, ¡ajá! ¡Qué bonita canción! ¡Cómo dice! ¡Ajá! ¡Gumbia! Toda la banda de la MB, AM, FC, mi compadre Monkey, y los danes, lóxos, el clon del Spunky, y por siempre... ¡Y mi compadre Jode! ¡Ese Jode! ¡Solido Emperador! ¡Solido Emperador! ¡Solido Emperador! Alquiladora Chávez ¿O no Chávez? ¡Ajá! ¡Ah, cabrón! Llegó mi compadre El motor desguielado Esta noche Ese es mi compadre Con la banda de la Ove ¡Cancito Miss! ¡El Cancito Miss! ¡Ese es mi compadre Con el Cancito de Coacalco! ¡O no de los borregos de Coanalón! ¡Adictos y a perdón! ¡El Cancito Miss! ¡Ese es Brian y el Borrego! ¡Familia Chávez! ¡Siempre, siempre! ¡El Cancito Miss! ¡El Cancito Miss! ¡El Cancito Miss! ¡Y todos mis compadres! ¡Vamos a los callejeros! Con la banda de Chibi Tepé ¡Ese es Brian! ¡No, yo soy jurado! ¡Ajá! ¡Y comadre Roberta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Chula la guitarra! ¡Y comadre Chechechisoso! ¡Y Popeye! ¡Vamos a la de la doble C! ¡Y comadre Bello! ¡Avisión Verdugos! ¡Y comadre Motor! ¡Esa banda de la Oven! ¡El Beto! ¡Llegó Yali! ¡Y las chicas malas! ¡Vamos a la de la doble C! ¡Y comadre Bello! ¡Sabroso! Diosito nos cuida, la vieja nos apara Saludos a mis camaradas Organización Traviesos Forever Y presentes Y compadre Gasser, Alis, Ola, Fer, Pinky El Arturo, y compadre Gachito Y por siempre ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! El padre de Guanadol Mario P, el Naco, el Pepe, el Lolo, Beto Xavi, Jike, y compadre Gaby Y redució a la pita Todos los familiares Hernández Sonido y Mazor Y compadre Raulito La Pana de Totocinco Y redució a la pita ¡Ajá! Llegó mis compadres de la asociación Inquieta, Echarquis Toda la gente de Acolma y en Gallina ¡Saob! ¡Saob! ¡Verdugos! Ese es mi compadre Topo ¡Imanuel! ¡Volamá de Totocinco! ¡Callejero! ¡Verdón! Ese es Freddy Martínez ¡Verdón! ¡Ja! ¡Verdón! 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 Esta pantalla El payaso te hace reír La cebolla te hace llorar El ilusión latina te hace bailar Alección Borrego de Cuanalón El compadre Quique El Coco Aranza El Tony Borrego El Borrequito El Matías Ángeles Hoy y siempre El ilusión latina Ese es Freddy Saludos y especiales Reencuentro A la Susy, el Ranas Y a Brenda Martínez Ya voy a ir a hacer amigas Vamos a bailar sabroso Esta noche Este es mi compadre Güero La banda de su nido Mariela Sao La sesión rebeldes O la gente de San Francisco Que es Coma El Caballito El Pequis Yanny Gus El Meme El Calaco Y el famoso ya Que nos está acompañando En este programa Bienvenidos a la próxima Her knees feet and elbows Work the thing into one number The scene starts to crumble To the sound of the drums Oh, 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 oh Yo viendo ni tronando Son toda la BP Están reportándose Querido Cibernético Dinastía Madrid Bienvenidos hoy La ilusión latina ¿Y qué pasó con la banda Que le va a las águilas De la América, señores? Esa banda que le va a Cruz Azul Y la banda que le va a Chivas A la banda de los vidrieritos Que nos están acompañando En este nuevo programa Les enviamos un colapso Saludos a mis compadres La banda de los vidrieritos En este nuevo programa Ya nos están acompañando A saludar a mi comadre La Vanessa Sí, señor Mi comadre La Vanessa Que nos está acompañando La famosa Ingrid Y amiga La Roberta Creo que sí Todos los clubes de baile A la banda de la Ome Chicas Ome Que nos están acompañando Gracias, amigos En este nuevo programa Nos están acompañando En esta linda canción Creo que sí Como lo dijo La bandera rosa Llegó a la banda más famosa El Johnny, Enrique, El Caché El Carita, Chino Fidel, Barbas Y coño Toda la banda Que nos está acompañando En esta noche ¡Vamos a los vidrieritos!